Los sismos se sienten generalmente mucho más fuerte en la Ciudad de México que en sus mismos epicentros y esto se debe al agua que hay debajo. Recordemos que la Ciudad de México está construida sobre los restos de la gran Tenochtitlán. Cuando los españoles llegaron, lo destruyeron todo. Y con los restos de estos enormes templos aztecas, construyeron los primeros edificios coloniales. Echaron mano de todos aquellos materiales que tenían a su alcance para poder expandir lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Pero el agua que estaba presente en el lago de Texcoco era un gran impedimento. Entonces decidieron desviar los ríos que alimentaban el lago. Sin embargo, cada año las inundaciones eran un gran problema para la ciudad. El Tajo de Nochistongo fue el primer gran intento por desviar las aguas del Valle de México. Era un sistema de diques y canales construido entre los siglos XVI y XVII para drenar las aguas del lago y redirigirlas hacia el río Tula que desemboca en el Golfo de México. Pasaron los años y la ciudad se seguía expandiendo. Con la llegada de Maximiliano se decidió crear el gran desagüe de México. Pero con su construcción vinieron las catástrofes climáticas, inundaciones, hundimiento del suelo y tolvaderas. Todo a consecuencia de la extracción de agua de los mantos acuíferos. Y como la mayor parte de la ciudad se encuentra sobre capas de arena y barro, esto hace que sea particularmente vulnerable a los sismos. ¡Gracias! ¡Gracias!